Hola amigos, ¿cómo van tanto bien? Esta es la parte 4 de mantenimiento de peceras y acuerdos naturales Y hay una pregunta que recibo siempre que es ¿Cada cuánto le cambio el agua a las peceras y a los estanques? Bueno, los cambios de agua que le hago es nunca, digamos, no le hago cambio Esta pecera, digo, este estanque, fíjense, se llena constantemente con agua de lluvia O sea, todo el tiempo se está llenando Y no rebalsa nunca, porque le saqué el tapón este a la pileta Entonces, por más que llueva, eso va chorreando ahí afuera Así que no pasa nada No cambio el agua acá, pero cae agua nueva y se va agua vieja que había ahí Igualmente, si no se fuese agua vieja, no pasaría nada O sea, sí rebalsaría Pero pónganle que se va por la evaporación el agua Y yo le agrebo agua, no pasa nada Porque están las plantas que absorben todos los minerales que yo le voy agregando nuevamente Todas las sales, así que no pasa nada Así que la respuesta es, no hago ningún cambio de agua en ningún estanque Fíjense que nítida que está el agua Siempre muestro esto, porque me preguntan ¿Cómo hago para tener mi pecera o mi estanque siempre con agua clara? Yo no hago nada, o sea, se hace solo, digamos Acá en los bordes, si vos tocás así Se hace, hay como toda una babita Esos son todas algas Todas algas Esas algas también absorben los nutrientes Acá lo que me está pasando es que, como no da tanta luz Está todo muy tapado acá Como no da tanta luz Hay ciertas plantas que no sobreviven A esa poca cantidad de luz Las que van quedando son las que están adaptadas Para este tipo de luz así tan baja Por ejemplo Las que sobreviveron son Las colitas de zorro No necesitan tanta luz Si tienen mucha luz Lo que sucede es que se ponen como rojas Y como más peludas Y como tienen menos luz Tienen hojas más así, ven Más separadas Después otra planta Que realmente no me acuerdo el nombre Pero que está creciendo re bien Y siempre está re verde Es esta No me acuerdo el nombre ahora Creo que lo dije en otro video Esta es una planta que crece bajo el agua Y a veces emerge también Bueno, ahí hay otra que está creciendo Y allá hay más Después esta también Que es tipo una planta Bueno, arraigada, ven Tiene la raíz en el fondo Y sale y tiene la hoja flotante Larga unas flores hermosas Me dijeron el nombre Pero no me acuerdo Pero eso no es importante Lo importante es que sobrevive ahí Después los camalotes no sobrevivieron Solo uno Que está allá Esperen Miren que linda que se ponen las plantas Con la lluvia Este camalote sí sobrevivió Pero uno solo No sé si se adaptó A esta poca luz Miren Miren que hermosura esto No es algo muy común de ver Pero hay en el río En cierta época del año Bueno, ese sobrevivió Y después tendría que revisar Allá abajo Bueno, después Acá había una planta Que se llama cabomba Que la saqué Porque ya se estaba muriendo Y ahora les voy a mostrar Que está en una pecera de adentro Bueno, vamos a seguir Miren Bueno, a esta no le da la lluvia Bueno, acá está mi cantero Que ya mostré Como voy tirando las plantas Que van sobrando Acá Y todo esto lo procesan Todos los microorganismos Los insectos Los caracoles Las lombrices Y abonan la tierra sola Miren Está lleno Estos troncos los puse Para que se junten también cosas Un montón de bichos De babosas De todo No atacan las plantas Porque tienen mucho alimento Y ya les mostré Bueno, no sé si Si les mostré Que saco de acá Y este el abono Bueno Fíjense En este tanque Tampoco le cambio el agua Solo rebalsa Cuando llueve O cuando yo le agrego No le agrego Ningún tipo de agua En especial Nada Si como yo tengo El estanque grande aquel Tengo siempre agua sin cloro Entonces saco de ahí el agua Y voy rellenando las peceras Y todo Si vos no tenés Un estanque O una reserva de agua La podés hacer Dejando un tacho Y juntar agua de lluvia Esa agua es sin cloro Esperen que le voy a mostrar O ahora le voy a mostrar otras maneras Ven Esta se juntó acá El agua de lluvia De ayer Y acá también Ahí tengo Vamos a ver abajo también Sí, también Agua de lluvia en todas Ahí Ahí O sea en el estanque No voy a tirar Porque si tiro Va rebalsa Se va a ir el agua Ese estanque también se llenó Porque estaba Al aire libre Y este no Este se va vaciando Por la evaporación Y por el agua Que absorben Las plantas Entonces este lo tengo que llenar También el tomate El agua está a la misma temperatura Así que no pasa nada Ahí adentro hay guppies Y madrecitas Y madrecitas Ahí está Listo Miren las raíces Que tiene esto No lo mantengo De ninguna manera Se mantiene solo Este es el filtro Con esas raíces Filtra todo el agua Crece en todo tipo de plantas Las hojas que van muriendo Van siendo procesadas Y eso es el fertilizante Es el abono para las plantas Siempre tenés que tener caracoles En los acuarios Y en las peceras Ellos te ayudan A la limpieza Ahí lo desarmé un poco Pero después se van levantando Las hojas de nuevo Van apuntando al sol Y acá me sobra un poco de agua Que la voy a poner En alguna pecera Si la voy a dejar reposar Un rato acá Va a no reposar Si no que la voy a dejar acá Ven Que tome la temperatura De este ambiente Acá dentro Que está más caluroso Igual es poca Es poca agua Yo toda el agua esa La voy a decir Tiró acá Pero no me viven Igual estas ya están llenas Las peceras Ya tengo No bajó mucho El nivel del agua También de agua toda Bueno a estas A estas tampoco le cambio el agua Y estas no rebalsan Nada No se va el agua Siempre queda ahí No pasa nada Lo van absorbiendo las plantas Todos los nutrientes De minerales que tienen Estas peceras las tengo Algunas de hace 5 años Una de hace 4 Otra de hace 3 Algunas de hace poco Y no tengo ningún tipo de problema Con los peces No haciéndole cambio de agua Ellos están bien El agua está re clara Re transparente Bueno acá está la cabomba Esta planta La saqué de allá afuera Porque se estaba muriendo Y a medida que moría Iba alargando flores No sé por qué Capaz que para reproducirse De otra forma Y esta tiene Ya mostré Una pequeña corriente No tiene filtro No tiene filtración adentro Para que pueda sobrevivir mejor Esta planta Porque son plantas de corriente Esta Y esta otra Es una planta Necita corriente Esta hoja se pudrió Pero no importa Estaba alargando Como una raíz Ahí ven Después de alargar raíz De nuevo A ninguna Le hago cambio de agua Ninguna Y el agua está súper clara Fíjense Súper clara en todas Esta parece como Sucia así Marrón Pero no El color del agua Porque hay muchos troncos Que se están Descomponiendo Y están alargando Los colores Que se llaman taninos Que son nutrientes Tiene muchos nutrientes Esta pecera Fíjense la claridad Porque vos la ves así Y decís No, está medio opaca Esa agua No se ve bien No, sí Mira Acá también Para no tener algas O sea Es imposible Siempre hay algas En las peceras Siempre Por más que no las vea Están ahí Pero si vos no querés Que Tener algas En los vidrios Por ejemplo Este frasco Sería imposible Limpiarle los vidrios Yo no los limpie nunca Nunca, nunca Y no tienen algas ¿Por qué? Porque tienen muchas raíces Muchas plantas Eso absorbe Todos los nutrientes Y no deja que crezcan Las algas En los vidrios Tampoco le hago Cambios de agua Hay peces Lo que pasa Que hay tantas raíces Y cosas Que se esconden Lo bueno Es que no necesito Calentar Ahí está el pez Ahí vive ese pez solo No necesitan calentador Estos frascos Porque Hay tanta materia En descomposición Y tierra Que levanta temperatura Acá también hay En la parte de atrás Hay un montón de tierra El fondo este Es todo tierra En materia En descomposición Cuando empiece a ser más frío Le voy a agregar Muchos más hojas En el fondo Lo voy a mostrar también Eso va a ser el alimento No solo de los peces También Sino de los microorganismos Que crecen acá Y macroorganismos Ahí pueden verse cosas Alimento para los hongos Alimento para las bacterias Alimento para todo Porque yo cuando alimento Una pecera No alimento los peces Nada más Alimento todo lo que existe dentro No yo Sino cuando alimentamos Los peces de la pecera Los restos de comida Todos sirven De alimento Para otras cosas Que no vemos también Estos peces son tropicales Realmente Y ustedes pueden ver Yo no tengo un termostato Pero Tiene tanta planta Tanto escondite Tanto barro en el fondo Como les dije Tanta materia en descomposición Que levanta una temperatura Eso Y aparte está dentro De mi casa Los guppies que tengo afuera Seguro van a morir Si yo no los saco De ese estanque Porque no tiene fondo de tierra Pero si yo le hago Un fondo de tierra Y hojas Van a vivir Bueno acá miren La cantidad de plantas Y musgos Que están creciendo El agua también Está re transparente Parece que no Esta está un poquito Más turbia Pero es porque Tiene fondo de arcilla Y quedó mezclado En el agua Y no baja Y después tiene un poco De alga en el vidrio Estas peceras armadas Con mucha tierra Por ahí crecen Depende de la tierra Que traigas Crecen algas diatomeas Que son estas Ven Que crecen No sé si tanto Por la cantidad De nutrientes Que hay Sino por El silicio Que hay Disuelto en la tierra Que es el elemento Más presente En todo el planeta El metal O unas ales No sé bien Pero sé que Hace crecer Esa alga Ese elemento Acá también hay peces Lo que pasa es que Están tan bien escondidos Tienen tantos escondidos Debe estar por ahí atrás El hábitat Ahí nunca aparece Nunca nunca aparece Solo Ahí está Ahí apareció Lo vieron Lo apareció rápido Solo a la noche Si Si meto la mano así Despacito No pasa nada No se va a estresar Tienen más estrés En la naturaleza Acá hay más Ah miren Nacieron unos pequeños También son madrecitas Esta pecera Es más un estilo Tipo zanja Todas cosas Podridas Tienen pocas plantas Le saqué todas Porque estoy haciendo Un experimento Después le voy a sacar Todas estas también Para ver si Se puede mantener Sin plantas Esta pecera Solo con algas Y con materia En descomposición Y con las bacterias Que hay dentro Con las bacterias Sola va a procesar Todos los Los desechos Que hay Creo que va a suceder Eso Una vez me encontré Un estanque En el medio De la isla Era un tacho Y dentro del tacho Había un montón de vida Y estaba re transparente El agua No había planta No había nada Y no había luz Tampoco Prácticamente no había luz Y Todo sobrevivió Ya lo Ese experimento Ya lo hice Acá en esta pecera Y funciona sin plantas Ya la tuve mucho tiempo Sin plantas Ahora le agregué Pero Era como una prueba Que estaba haciendo De la pecera Y ahora Como sé que funcionó La voy a hacer acá Más grande La prueba En esto O sea Podés tener una pecera Sin plantas Sin nada Solo con un Con un fondo Bien alto Lleno de hojas Pudriéndose Lleno de bacterias Y todas las bacterias Van a hacer el filtro Pues funciona Ya lo probé En una pecera chiquita No sé si en ese tamaño Va a funcionar Por eso lo estoy haciendo así Después acá Todavía no agregué peces No hice cambios de agua Tampoco En esta tampoco No hago cambios de agua Nunca 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 Después que otra cosa Me preguntan A ver Bueno no Lo voy a dejar Para otra parte Bueno espero que les haya gustado Ah Muy bien Ustedes si no tienen Por ejemplo Ah Tengo que encontrarlo Esperen Voy a dar esto Acá está Lo encontré Esto es importantísimo Tenerlo Siempre Aquaseife Hagan de cuenta Que ustedes no tienen agua Porque se olvidaron Para rellenar las peceras O no quieren tener agua guardada Porque Les da paja Tener agua ahí Y cargarla todo el tiempo Lo que hacen es Cargar agua de la canilla O sea Cargan agua de la canilla Así como viene Le ves acá atrás La cantidad que le tenés que poner Es fácil Te dice cada tantos litros Cuanto tenés Bueno Le pones lo que dice O sea Lo medí Ahora no estoy midiendo nada Pero les voy a mostrar Y esto es agua con cloro ¿No? Bueno Lo voy a hacer con cloro Para que me crean Bueno Esto es agua con cloro Esta Agua común de la canilla ¿Ven? Lo abrí ahí Lo llenás Ahora voy a hacer otra prueba También Esta es agua de la canilla Más otra prueba No Les voy a mostrar Esto Es agua de la canilla ¿No? Le ponemos esto Que es anticloro Acá el agua de mi ciudad Es buena O sea Es agua Que no es pesada No agua buena Si no es que es un agua Que puede crecer todo Todo tipo de cosas Por ejemplo Hay aguas más duras Que pueden crecer Otro tipo de plantas También Es depende Te conviene adaptarte Al agua que tengas En tu ciudad ¿Vieron que hay en ciudades Que el agua no se puede tomar? Bueno Acá en Rosario El agua se puede tomar A ver Y Hay en otros lugares Que Las aguas son intomables O Le agregan productos Que Que quedan Y que vos se los pasás A las peceras Y que pueden ser dañinos Para los peceras Eso yo no sé En la ciudad que vive cada uno Cómo es el agua No tengo idea Pero bueno Acá donde vivo El agua La podés agregar así Con anticloro La podés agregar Sin anticloro Como les mostré antes Esto elimina Un montón de cosas Acá dice A ver Las voy a leer Ahí dicen Remueve Clorinas Remueve el cloro Reduce el estrés De los peces Cuando crees Una pecera nueva Y agregas agua Que vos tenés De la canilla La agregas Lo pones Y le agregas A los peces Le reduce el estrés Para que no le agarren Enfermedades Y básicamente Es un acondicionador De agua para peces Esto lo tenés De tener siempre No se gasta mucho Porque se pone muy poco Entonces bueno Esta agua ya pasó Un tiempo Y ya está Ya todo eso Se evaporó Se eliminó Entonces Esta agua Vos la podés agregar En una pecera Ya está Apta para agregarla Esa es una manera De un agua apta Listo Después por ejemplo Vos no tenés Acondicionador De agua Nada Y no dejás Que se te evapore Tanto el agua De las peceras Podés poner agua Ya sé que me van a putear Algunos Porque Podés hilar fino Digamos Podés hacer todo A la perfección O no También Te va a funcionar Igual Vos tenés agua Con cloro Esto tiene cloro Por ejemplo Tenés esta pecera Esta No pasa nada Si le agregaba Con cloro Así Total Un poquito De agua Nada más Eso se va a ir Evaporando A lo largo del día Es muy poca Muy poca Concentración De cloro Para tanta agua Así que no pasa nada Lo puede agregar Así también Tampoco va a llenar Toda la pecera De agua con cloro Y va a tirar Los peces Te van a morir así O no Hay veces Que el sol Y bueno Y bueno Vamos a llenar La pecera que falta De a poquito Tiramos el agua Les digo Hoy no es un día Recontrahelado Porque si llego A traer agua helada De afuera Imagínense Que traigo Bueno Agua helada De afuera Y adentro Hace calor Y les tiro Agua helada De golpe A los peces Muchos se van a enfermar Eso hay que esperar A que se tome La temperatura Hoy está lindo El día Así que no pasa nada Ahí está Bueno Lleno de agua Todas Listo Bueno El video De esta parte 4 Era para mostrar Como poner el agua Las maneras Que la podes poner Y Cada cuanto Tienes que hacer El cambio Yo no hago Cambios de agua Por ejemplo Hay gente que sí Yo cuando tenía Peceras con filtro Sin plantas Sí hacía Cambios de agua Porque no había La cantidad suficiente De bacterias Para eliminar Todos los desechos De los peces Entonces tenía Que cambiarle el agua Pero en este tipo De peceras No hace falta Cambiar el agua Así que Bueno Espero que les haya gustado La parte 4 del video No hace falta Pero No hace falta No hace falta No hace falta